Así Houston recibió a Selena Era su debut en lo que entonces era el escenario más prestigioso de la ciudad Su carrera apenas despuntaba y le llamaban la princesa de la música tejana Pero con el paso de los años se ganó el título de reina Antes de subir al escenario la cantante estaba muy nerviosa Porque no sabía como el público iba a reaccionar Eso fue lo que le dijo a José Enrique González El único reportero que le entrevistó minutos antes de que iniciara su presentación Bueno nos encontramos con la princesa de la música tejana, Selena ¿Cómo estás Selena? Me siento muy bien, gracias Cuéntanos cómo te sientes estar aquí participando en este gran evento que es el rodeo aquí en Houston Me siento muy orgullosa y muy emocionada de estar aquí en el rodeo aquí en Houston, México Y ya estoy lista, me siento un poquito nerviosa pero ya estoy lista Selena era su primer rodeo y era algo que ella estaba súper emocionada La gente la esperaba con una ansiedad tremenda porque había empezado a despegar como gran artista José Enrique conversó con Selena tres minutos, el tiempo suficiente para que ella le contara todos los planes que tenía con su carrera Bueno también sabemos que vas a hacer un dueto con alguien muy importante, a ver cuéntanos acerca de eso Acabamos de grabar un LP y va a tener tres canciones nuevas, uno va a hacer un dúo con Emilio Navaira del grupo Río Es una canción preciosa, muy romántica Ella se refería al disco titulado Quiero y la canción que grabó con Emilio Navaira es Tú Robaste Mi Corazón En la entrevista también habló de cuánto le gustaba la cumbia y cómo le estaba combinando con la música tejana Nosotros pensamos que es muy importante tener música para todos y a mí me encanta la cumbia, a mí me encanta bailar la cumbia para mover las caderas Pero con razón nos tenemos en nuestro LP con Capuchela Ella esperaba mucho de la canción, de su música y tenía temor a que a lo mejor el público no la iba a recibir bien en el Astrodome Porque era un lugar tan grande Pero se echó en un bolsillo al público y se ganó su cariño Desde ese momento Selena se convirtió en la favorita de Texas Pues yo nunca había visto a Selena en acción, en el escenario Y cuando la vimos, no solamente le escuchar la voz, sino estar viendo la presencia tan tremenda que tenía en el escenario Cómo bailaba, cómo dominaba el escenario y se paseaba de un lado a otro Entonces era como que ella subía al escenario y se transformaba completamente Y dominaba el escenario como pocos artistas he visto, la verdad Ella cantaba La Perfección en un idioma que en 1993 no dominaba bien Miren cuán atenta escuchaba las preguntas que le hacía reportero Le fallaba un poquito el español, pero le decía, no, no te preocupes, tú síguele, tú síguele Yo te ayudo aunque te falle y digas cualquier cosa que es más, no hay problema Selena tenía mucho interés en hablar correctamente en español Y se preocupaba cuando pensaba que había cometido algún error Y cuál fue la sorpresa al llegar con las cámaras de Órale Primo Mis amigos que se rompe el récord de entrada en el Astrodome Y es precisamente Selena y los Dinos las que logran esta hazaña de hacer eso con la gente hispana Mis amigos, hoy fue dedicado a la gente hispana aquí en Houston, Texas en el rodeo Y Selena ha roto el récord de entrada, mis amigos, y estamos precisamente con ella ¿Cómo te sientes? Bueno, buenas noches primero, amigo Es un gusto para mí, gracias ¿Cómo te sientes después de ese exitazo rotundo y tremendo que acaban de tener en el Astrodome? La verdad, al principio me era un poquito nerviosa porque no pensaba que la gente iba a llegar Pero tuvo mucha gente, gracias al público por estar aquí esta noche aquí con nosotros en el Astrodome Era una noche preciosa y me siento muy feliz y contenta y también orgullosa de ser parte del rodeo Una cosa hermosa definitivamente porque cerca de 60 mil gentes han roto el récord de entrada En esta ocasión, Selena es la protagonista de todo esto, mis amigos, Selena y los Dinos La entrada ya la vieron, una calandria jalada por dos caballos negros Pero, ¿qué más sorpresas nos esperan? Vamos a seguir platicando con Selena en esta ocasión aquí en Houston Para todos ustedes, amigos, que nos acompañan en Órale Primo Nuestra madrina oficial de La Potranquita, la estación donde vive la música Está con nosotros porque la promesa es que ahora que vaya a Monterrey, ella va a ser la madrina, ¿verdad que sí? Sí, verdad que sí, gracias a ti Y aparte de todo esto, mis amigos, también quiero hacer hincapié a esto Queremos felicitar públicamente a Selena porque pocos artistas logran llegar precisamente al profesionalismo Y nos estamos dando cuenta el por qué el avance tan rápido de esta artista y de este grupo A las seis y media de la mañana de este día, Selena se levantó y levantó a todo mundo para ir al ensayo Sin desayunar, sin nada, y ahí estaba cantando y contando chistes con aquella energía, mis amigos Eso nosotros le llamamos mucho profesionalismo y mucho amor a tu carrera Gracias Bueno, me encanta ese trabajo Si yo tenía la oportunidad de cambiar, le hiciera lo mismo Pero estoy muy contenta con todo y gracias a gente como tú Y también a todos los disc jockeys de las sesiones de radio La gente, al público, porque sin el público el artista no es nada, ¿no? Y me siento muy bien y orgullosa de ser una artista de la música Mis amigos, precisamente por eso llegamos hasta Houston, Texas Para grabarles este show para el programa de Órale Primo Y para todos ustedes que nos ven en la República Mexicana a través de este programa Para que vean ustedes y disfruten también del éxito de un artista que insistentemente escuchan a través de las estaciones de radio Porque se está ganando el lugar, se lo ha ganado y nos lo está demostrando en esta ocasión Ya platicando más tranquilamente con ella, aquí con Selena Selena, es increíble que pusiste a bailar a 60 mil, cerca de 60 mil personas aquí en el Astrodome ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo se logra tan rápido un éxito así que separe todo mundo en el Astrodome y que empiecen a bailar? La verdad, el éxito del grupo no es una cosa que ha pasado nomás un día o una cosa rápidamente Hace mucho tiempo el grupo ya está junto y estamos juntos ya 12 años, es mucho tiempo Tenemos mucho tiempo en el ambiente de la música y apenas estamos haciendo una cosa y gracias al público Yo creo que el Márquez de Lepe entra en mi mundo y también baila su comida en México Está pegando muy fuerte con la gente porque son canciones muy fáciles para aprender y también para bailar Y es una cosa increíble, no puedo creerlo Pero me siento muy feliz con todo, muy feliz Y para ver la gente bailar con la música de nosotros es un gusto para mí, un gusto de verdad Empezó a cantar la carcacha y todo mundo se levantó a bailar la carcacha Cerca de 60 mil espectadores, ¿perdón? Es una cosa muy bonita, sí Creo que son cosas que no se olvidan, ¿no? Nunca, nunca mi vida, es una cosa, es historia, es historia para mí O sea Que nos hacemos una presentación Pero creo que en esta ocasión, especialmente aquí en Houston, no lo vas a olvidar tan fácilmente Vas a México, ¿tú crees que también vas a poder poner a bailar a la gente como lo hiciste hoy en el Astrodome de Houston? Siempre, siempre me acuerdo de México, siempre porque la gente allá son muy amables Son un poquito diferentes porque cuando hacemos representaciones allá lo puedes ver, la emoción Lo puedes sentir, la emoción de la gente, la, la, ¿cómo se dice? La energía La energía, energía, lo puedes ver y sentir el amor que la, la gente, que, ¿me entiendes? Es una cosa, en energía, es una cosa muy, muy, muy bonito Muy bonito, vas a estar en Monterrey, ¿con quién vas a estar? Nos vamos a estar en un baile en el Parque Fundidora Nos vamos a estar con el grupo Paso Bronco También con el grupo Los Caminantes También con Emilio Navaire, el grupo Río aquí de Texas Y también con los Sonora Dinamita Muy bien, y Selena Y Selena, dinos nosotros, ¿cómo puede olvidar el mío? Verdad, así que mis amigos, van a ver ustedes, más adelante Cómo puso a bailar a todo mundo en el Astrodome Y cómo las cámaras de Orale Primo han venido para que ustedes vean el éxito de Selena O sea, que no se platique, que no se publique por medio de periódicos o de revistas No, hay que verlo, hay que verlo para creerlo y aquí estamos para eso Sí, estamos aquí, pero para bailar todo viene del corazón, todo es natural Y, ¿qué más? Pues no ¿Qué más? Se me olvidó la pregunta Sí, no, es que mis amigos, después de un éxito así Creo yo que las emociones que ha tenido Selena hoy han sido bastante bien Y nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el programa Vamos a presentarles enseguida precisamente donde pone a bailar a toda esta gente Y queremos agradecerles a todos ustedes, amigos televidentes Que nos estén viendo aquí en el programa de los supergrupos con Selena y los Dinos Que va a estar en Monterrey en vivo y que va a estar también en La Potranquita Porque La Potranquita es para mí La Potranquita es para mí, todo para mí La Potranquita sí es para mí La Potranquita sí es para mí Así que mis amigos, gracias por acompañarnos en Orale Primo Y vamos con la energía, vamos a continuar con este show, amigos De Selena y los Dinos Desde el Astrodome de Houston, Texas